buenos días buenas tardes buenas noches empezamos a hacer un poquito de arte que es el arte morirte de frío no esto lo tiene igual draw stroke 0 esto lo voy a quitar los comentarios que habéis dicho comentario que lo deja por no feel lo ha quitado esto es arte bueno ahora cuando lo hagamos vemos esto conocemos la sintaxis lo que no sé lo que va a ser for y in range 0 como a wish wish se refiere al tamaño de la pantalla vale de 20 en 20 lo que va a ser me encanta que no mire de la pizarra ni me escuché con lo que estoy hablando pues una cosa line y coma 0 coma y coma mouse y yo soy mude voy a escribir y ya ahora lo pruebo a ver lo que hace yo más o menos veo lo que hace pero lo voy a escribir el otro también y ahora cuando lo ejecute pues ya a ver si a ver lo que sale para que van las maneras matemáticas no valen para o matemáticas no vale para nunca la otra campeón venga a ver lo que sale me equivoco a nargo vale venga a ver no tanto vale línea 0 for in range 0 with 20 es decir de 0 al ancho de 20 en 20 a una línea desde y 0 que desde y 0 sería desde aquí 0 0 20 0 40 0 60 0 hasta y es decir la misma línea mouse y por eso conforme voy avanzando se van haciendo se van haciendo las líneas no se rellenan hasta que no no paso el rato lo voy a repetir si no paso el rato se quedan ahí ahora cuando mouse x y mouse y cambian empiezan a dibujar vale pero no no se siguen dibujando hasta que no mueve el ratón completamente vale y lo mismo hacen el otro eje para hacer líneas horizontal y verticales las otras líneas van en la altura de 0 20 en 0 20 0 20 no se empieza abajo o arriba pero yo supongo que empieza aquí 40 y ahora hace líneas de 0 y lo mismo desde este punto hasta mouse x hasta donde esté el ratón en la x por eso de aquí no han pasado vale pero cada vez que yo muevo el ratón se está haciendo de hecho ahora se están haciendo las líneas porque no se ven porque están dibujadas ya ahora si me muevo el ratón un poquito si no me creéis voy a comentar esto qué líneas se van a hacer la horizontal o las verticales las horizontales dice tú yo creo que no son las verticales no lo sé vamos a probar aquí qué me ha dicho la horizontal esto vale para algo mira pues ya vamos a pasar los buques ala esto es cortito y hay partes que son iguales